¡Suscríbete! ¡No seas culero! Acabamos ya Y les debía este video Desde el año pasado, justo antes De que fueran los premios del Chico Zombie Y de hecho, tendré que ver aquí un video hablando sobre Mikazuchi, uno más sobre Dead Island Y uno más sobre la pelea final contra Nomen Pero bueno, no quiero extenderme Más y quiero cerrar este capítulo Porque Yagan fue algo increíble Una recomendación bastante buena de ustedes Y creo yo que ha sido lo más similar Que he visto a Gans Así que bueno, yo soy el Chico Zombie Y esto es el final de Yagan La tragedia por parte de Yagasaki Por todo el rollo de las ranas veréticas Y Kiharu, llegan a un punto Culminante y terrible En donde ya no hay manera de salir por el camino Sin muerte, la venganza El rencor y los problemas tienen un punto Muy 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 fuerte Y olvídense de los héroes Aquí no hay La cosa se va a la mierda cuando no existe un soporte Y si debo resaltar un momento Más icónico que tuvo esta grande historia Es cómo se desarrolla todo en Dead Island No aparecen enemigos como al principio Es decir, vimos que con su poder Podían detenerlos Es decir, Chiharu podía con lo que fuera aquí Pero no, aquí queda muy claro Que lo que van a enfrentar Es de otro nivel Aquí ya no eran las ranas veréticas reales Por todo el descagadero que causa No me ni Chiharu Y es que ¿Cómo no va a ser un terrible enemigo final? Vimos a los empleados de represalias A los hombres con complejos Tanto de sexualidad como de violencia Pero No me no Él tenía el deseo de ser una persona Que entendía la conciencia al límite Y que pasa cuando le das a un hombre La mayor parte de sus deseos Hechos una realidad Con este tipo de ideología Una tragedia Las cosas se complican terriblemente Yaga no logra terminar la batalla Correctamente en contra de ese sujeto Que si les digo algo Es un villanazo Sumado a la traición de Mikazuchi Que también fue un acto Que yo no me lo creía Me quedé atónito cuando vi lo que pasó Este tipo con sus ideales muy muy claros Y sobre todo con la venganza Se merece un video solo Así como el otro morro con poderes raros Además de que el panel donde está con su novia Está para sacarte de onda al full Yagasaki se corrompe Y para proteger a su nueva novia Tiene que hacerse más malo malote que nunca Y con ellos libres Alterando el orden Causan un sinfín de problemas Si no es porque Mikazuchi despierta Y que Yagasaki vuelve en sí Para detener el conflicto Esto acaba terriblemente mal Recordemos al villano Que tuvo que derrotar Yagasaki Este tipo que terminó directamente en el espacio El segundo momento icónico Y que yo creo que se lleva la mejor parte de este manga Es cuando todo mundo se une Para detener a Nomen Pero por encima La forma en como nuestro protagonista Se despide de su primera novia La razón de esta pelea Siempre fue recuperarla Pero el vato fue pragmático Y haciendo retrospectiva Él ya tenía su alma gemela Una chica que no estuviera a ningún lado Y estaría con él Para siempre A partir de aquí Es entonces donde su maestro Su colega Y aquel hombre Que en su momento traicionó a Yaghan Por sus deseos egoístas Se dan cuenta del cagadero que hicieron Y tienen que apoyarlo La pelea terrible contra Nomen Es verdaderamente absurda Este tipo se adapta A lo que sea que ellos hagan Y si no es porque Yagasaki Tiene el poder del guión de su lado Y también Un poder inmenso Que también puede adaptarse A lo que sea que pueda ocurrir aquí No le ganan La pelea empieza Y está clara la diferencia En los niveles de poder contra Nomen Más allá de Yaghan Por ahí se encuentra Un grupo de chicos Buscando apoyo En esta última misión Todos terminan muertos Por un sujeto Que primero lo odiaba Y terminó siendo su colega De la chica chico Que acabó siendo Parte de este grupo No hablemos mucho Y de Chiharu Chiharu también fue una parte fundamental Ver unirse al protagonista Con el villano principal Contra este último enemigo Es algo histórico Peleas espectaculares Una trama bastante Bastante inmensa Un dibujo no tan apegado A lo que estamos acostumbrados A ver tal vez con Gans Pero sobre todo Un final que Yo creo Quedó bastante Bastante abierto Para siguientes conclusiones Pero nos dejó Mucho satisfecho Yo estoy bastante contento Con lo que termina De Yaghan El año pasado Me recomendaron Bastantes series Y creo yo que Esta fue una de las mejores Así que este año Veremos Qué es lo que encontramos En todo este mundo De mangas Y lo que veremos Te invito a que hagas un comentario Aquí abajo Diciéndome Si ya leíste Yaghan O qué otra serie Me recomiendas ver Tenemos ahorita pendientes Algunas Sobre todo Vagabond Yujutsu Kaisen Y también Nos pusimos al día Con Chen Souman Les cumplí Y también les debo Un video referente A ese grandioso manga Del anime No hablemos mucho Porque tengo Una severa crítica Que quiero darles En un siguiente video Pero bueno Yo soy El Chico Zombie Recuerden seguirme también En TikTok Aquí está mi Facebook Este es mi Instagram Y yo los dejo Hasta luego Queridísima Horda Chaito Chaito